Ok amigos, bienvenidos a una pelea increíble del abismo de leyendas Esta vez les traigo a Antorcha Humana de 4 estrellas vs Mephisto del abismo de leyendas Una pelea la verdad, uff, bastante intensa, en la parte final se puso bastante intensa, casi la pierdo Pero pues salí victorioso Y pues la Antorcha Humana de 4 estrellas será funcional en el abismo La llevé específicamente para esta pelea contra este Mephisto Una Antorcha de 4, está potenciada con potenciadores de gesta Este Mephisto tiene 2,6 millones de vidas ¿Será que así lo venzo? ¿Será que no? Pues lo vamos a averiguar Así que deja tu like por la pelea, no sé Pero a mi me encantó Y pues nos vemos en un próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!